Sí, pero cuando tú te quisiste quedar, ¿te acuerdas? Ahorita estoy grabando esto que está diciendo Chapis Y yo me molesté y le dije, hey, claro que se va a quedar Acuérdate cuando tú, mija, y él, Mónica les daba chance hasta de bañarse Entonces, pero tú me dijiste, la neta, la neta, pum, pum, pum Es que así me lo dijo, o sea, me dijo, no, es que mira, obviamente es incómodo Y mira, 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 cómo ella se metió bien enojado a José Jesús Jesús, hombre, se llama José Jesús Pero así le dice al principio Dice, mira, se metió bien enojado, dice, y este, y pum, va a tener problemas Y luego va a ser el nombre, y es que es bien agresivo cuando se pone así, así, así Obviamente una persona que es consumidora, obviamente Oye, pero sí, diarina entonces Ella me dijo, ok Diario Pues que ella, pero fíjate, tanto tiempo que no acá Y agarró un chamaco que los chamacos todos los días, pues ya Yo no estoy, yo no estoy, yo estoy viejo y yo todos los días Ah, ahora te burlan Ahora se burlan Se burlan, ¿eh? Yo oí el que le diarín, ¿no? Somos vacas que... Oye, ¿tú te dijiste que estén en vivo? Pues yo quisiera, aunque sea uno a la semana Ah, bueno, no, sí, 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 dije, sí, dije, porque tú dijiste, me venía muchas veces que dijo, la neta, la neta, pues diario, ¿cómo me dio risa? Pero espérate, yo en Yuma, en Yuma, no tengo a nadie Entonces en Yuma, yo le dije, ya quisiera uno a la semana Aquí no, aquí, aquí sí No, no es tan siquiera Ah, no es físico, no Aquí es así Bueno, entonces, ¿qué vamos a comprar? Ya, ahora sí, ya entrando en... Un saco de cemento Un saco de cemento Para que quede así como tú quieres Ajá Por esta pintura ahí, es barata Ajá Ok Y barata, si es posible, una llana ¿Qué es eso? Ah, para... Si no va a pasar nada Ok Porque la que tenemos aquí es para yeso y vamos a pasar nada Ok Y si vamos mejor a... Para no ir a dos partes A donde fuimos la vez pasada, Héctor Allá, la... Sí, ahí compramos el... ¿Hay pintura ahí? Sí ¿Pintura, la llana? Esa madre... Esa más de pasada, pintura Ajá, sí, sí, sí Ok, amigos Pues ahí vamos Según el Héctor Va a quedar para febrero del 2024 ¿Verdad? Y va a quedar mejor... Mejor que nunca Qué fregado va a ser ahí, güey Voy a pintar Oye, ¿quién puso su cuerpo ahí un día, eh? La Moni La Moni, ¿verdad? Que se pintó Le dije... ¿En serio? Le dije, Moni ¿Qué es eso, Moni? Así las manos de la Moni, así Y así se puso la Moni Estaba una Rai Y dos manos pintadas así Ay, no Y sí Y azul Tenía aquí pintada azul la Moni Sí 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 Y a veces Obre esta la pintura Y ponía así Así, nada Bueno, ok Entonces, el de aquí Ahí está atrás Ahí está atrás ¿Sirvirá? Sí, pero... Yo tengo uno de dos Más o dos No, el normal Pues el que es... Ajá No, pues... Ah, le, le, le Porque este está ahí... Por eso te digo, ya es... Creo que ya no... No más no Pues dame precio y todo Pero esto, como te digo Ya pintado Sí, sí Ya que acabas aquí Ya todo, todo, todo Decorado Y al último, al último No al último Casi al último El techo Y al último, al último El, el desde allá Que esté pintado Y todo, todo Las muebles así Nada más Digo, las, todo Venirse así Como dices tú Según tú Dices que con Cemento podría quedar mejor Sí Sí Ah, no, pues le damos Le damos Ok Le ponen resina Y hacen un dibujo Y la resina Ahí es ¿No te hace cuenta la resina? Carísimo Resínate Que no No, pues acá mis ojos Dicen para dinero No paramos No, pero entiende Que no sabemos De quién va a vivir Aquí todavía Y tú quieres que pongas Tu libre Va a vivir Mónica 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 Aquí Mónica es la dueña Quieras o no